Muy buenos días, amigos del portal de Curubatí. En esta mañana estoy en compañía del señor abogado Nelson Martínez, ex intendente municipal de Curubatí. Y bueno, queremos hablar del 2023 porque todo el mundo ya está hablando y están preguntando quiénes serán los próximos candidatos. Inclusive, después de los candidatos a la gobernación, también preguntan quiénes serán los candidatos a concejal departamental porque ya está muy próximo a esta elección. Entonces, venimos a conocer un poco la postura del ex intendente de Curubatí, de manera que la ciudadanía sepa ya si va a ser candidato o no oficialmente, ¿verdad? Porque eso es lo que la gente pregunta. Así que, Nelson, ¿cómo estás? Muy buen día, un placer saludar. Muy buenos días, Elías, al portal de Curubatí. Un saludo muy especial a todo el municipio de Curubatí y hasta donde llegue el portal. Yo creo que a todo el mundo llega. Un saludo muy especial para todo el departamento de Canindeyú. Y la consulta, contestando a ustedes de manera rápida y pronta, podemos decir que el Proyecto 2023 Nelson Martínez de Gobernador está firme. Estamos embarcados ya en este proyecto político nacional y departamental. Estamos en la línea política de Honor Colorado, bajo el liderazgo del futuro presidente de la Asociación Nacional Republicana Horacio Cartes. Como presidente de la República, al amigo y compañero Santi Peña, vicepresidente al presidente del partido, Aliana. Y nosotros en la línea departamental estamos como precandidato yo a gobernación, a la diputación, la doctora Cristina Villalba. Y el otro diputado, Eduardo Paniagua, el ex intendente de Salto del Guairá. Esa es la línea política de nuestro movimiento, convencidos de que vamos a lograr un resultado positivo. Ya estamos recorriendo, estamos constituidos ya políticamente en cada municipio. Ya tenemos nuestra base política en cada municipio. De hecho, estamos haciendo un recorrido por los municipios esta semana y la otra. Y visitándole ya la base, a los comandos electorales de cada municipio. Vamos a tener la visita del futuro presidente en el mes de marzo. Entonces ya estamos haciendo la previa. Este equipo es un equipo bien constituido. La esperanza está puesta en este equipo. Tenemos al líder y gobernador del departamento de Canerillo, Tierra Amire liderando todo esto en el departamento. El excelente trabajo que está haciendo me facilita muchísimo en el departamento. Llegar a la gente, llegar a la dirigencia, llegar a las bases. Por eso agradezco y felicito la gran gestión del señor gobernador. Igualmente a la diputada, a toda la diputada está haciendo una excelente gestión también. Y formamos una gran familia. Formamos una gran familia queriendo continuar ese trabajo de desarrollo en el departamento de Canerillo. Vamos a lograrlo con el acompañamiento de la gente y tenemos una buena aceptación. De hecho se hizo una encuesta técnica bastante importante en donde tenemos una diferencia de aproximadamente 25 a 30 puntos, que es mucho hoy en política. Pero eso nada más es una intención de voto, Elías. Sabemos que eso se capitaliza trabajando y organizándonos. Entonces nos reta hacer esa tarea. En eso estamos, Elías. Yo creo que este proyecto HC 2023 va a salir victorioso el 18 de diciembre de este año. Bueno, voy a conocer el departamento. Creo que hoy tenemos más municipios, ¿verdad? Creo 17 departamentos, ¿verdad? 16 municipios. 16 municipios. Ya está contactando con la gente. ¿Qué dicen los intendentes, los concejales? Seguramente ya está contactando con los líderes de los distritos. Así mismo, ya estamos en conversación y en compromiso, no solamente en conversación, con la mayoría de los intendentes y con la mayoría de los concejales municipales y departamentales del departamento de Canindeyu, vale la redundancia, y con las bases electorales. Bien, se sabe que esto no solo se llega caminando con los electorados, sino que tenemos que tener un buen equipo, tenemos que tener una base política importante para sostener la intención de voto, como comenté. Y estamos en ese trabajo, ya constituido en un 90-95% el día. El tiempo va a decir y va a demostrar que este equipo es sólido, y el tiempo va a demostrar que la intención de voto está volcada a favor de Honor Colorado en el departamento de Canindeyu, y por lo que veo también en la República del Paraguay, porque vemos que los números acompañan directamente hoy a Santi Peña para que sea el candidato oficial del partido Colorado para las elecciones del año que viene. Bueno, seguramente vas a buscar capitalizar las buenas obras y el alto nivel de apoyo que tiene el gobernador César Ramírez, pero el gobernador no va a buscar algún cargo público, se habla de diputación o le ofreció, no sé, ministerio en el próximo periodo, si gana Santi Peña, ¿qué vos sabés? No, y obviamente, y vuelvo a repetir, lo que me está facilitando hoy para que Nelson Martínez, la figura de Nelson Martínez como precandidato a gobernador esté instalado fuertemente y tenga una aceptación mayoritaria del electorado colorado hoy es gracias a la gestión del señor gobernador, eso nadie puede negar. Agradezco y felicito. Y sí, ahora la cuestión de que el gobernador ocupe un cargo electivo nuevamente tendríamos que preguntarle a él, pero hoy a nosotros nos manifiesta es el que va a estar acompañando fuertemente al equipo sin intenciones electorales. Ya seguramente, una vez constituido como gobierno, va a tener su espacio en el gobierno nacional, que es bastante merecido. ¿Pero qué hay del otro grupo político de ustedes? ¿Todavía no hay definición? ¿Quién maneja la información? ¿Quién escena los candidatos? Ya sabes más o menos quiénes van a ser adversarios de ustedes. Realmente el escenario Elías nos favorece enormemente. La vereda de enfrente, como se dice en el otro movimiento, hay una inestabilidad, una inseguridad, una indefinición absoluta. Y eso obviamente transmite una inseguridad también al electorado de parte de ellos y nos va a captar la confianza de parte de ese movimiento a favor del pueblo. En contrapartida nosotros estamos bien constituidos, establecidos, los candidatos y nada más nos resta hablar de los concejales departamentales por municipio. Es una tarea pendiente, pero yo veo que el otro equipo, el otro movimiento es tan indeciso y eso nos favorece bastante a nosotros porque el electorado no le va a inspirar confianza a votar por el otro equipo. ¿Ya tenés algunos nombres para la Junta Departamental que surgen? Y preferimos todavía en la reserva, teniendo en cuenta que también es una cuestión de conversación con los líderes locales. Tenemos la particularidad y la ventaja y la gracia de que en varios municipios son dos equipos o tres equipos que quieren acompañar a este proyecto, entonces debemos de ser bastante cuidadosos en otorgar la chapa a la Junta Departamental porque si le damos a uno se enoja al otro. Entonces tenemos que sentarnos a hablar y negociar esa cuestión. Están también los cargos partidarios. En El Gatimí, por ejemplo, hay dos equipos importantes, fuertes, que están acompañando al equipo y estamos en esa definición, en El Gatimí, en Yasecañil, en Maracaná ya está definido, en otros municipios importantes en donde vamos a tener que sentarnos y conversar sobre ese tema. ¿Cuántos intendentes más o menos te van a acompañar? Y tenemos el acompañamiento de seis hoy y son intendentes que son fundamentalmente importantes electoralmente hablando. Pero ya comprometidos. Ya comprometidos sin desmeritar a ningún municipio. Todos los municipios yo les voy a estar necesitando, pero no se puede negar la importancia electoral de uno a otros municipios. Salto del Guairá, por ejemplo, tiene uno de los locales más importantes del departamento. Nosa Esperanza también nos está acompañando. Paloma nos está acompañando. Curugatil, obviamente. Y Puerto Adela nos está acompañando. Corpus Christi, un municipio bastante importante también. Y son los intendentes que están firmes con el proyecto y ya estamos organizando con ellos las reuniones en su base. Correcto. Nada más una aclaración, ¿verdad? Para que la gente no diga que le estamos dando preferencia a Nelson Martínez. Nosotros también le buscamos al Pastor José y Fran, que surge también como otro de los candidatos. O en su defecto al señor Tito Rojas, Ramón Alberto Rojas, que también surge como uno de los candidatos. Así que a nosotros nos interesa hablar con toda la gente porque se habla de Karim de Yuyi y nos interesa estar allí. Pero hay otra cuestión. Hay un enojo muy fuerte contra ustedes, según estamos manejando nosotros de parte del vicepresidente que es candidato a la presidencia de la República, Hugo Velásquez. ¿Ustedes salieron ahí enojados, peleados? ¿Cuál fue el motivo de abandonar al equipo oficialista? No, particularmente no tuvimos una pelea, más bien una definición política, Elías. Más bien, porque consideramos que Santi Peña es la persona más preparada dentro de los candidatos para enfrentar lo que necesita la República del Paraguay. Yo creo que las familias paraguayas, la familia del departamento, necesita ya un hombre firme y conocedor de las necesidades, un hombre con preparación, con una preparación importante para enfrentar lo que se va a venir y los desafíos de la República del Paraguay. Nada más porque consideramos que la persona indicada es Santi Peña. Y creemos firmemente en eso. Y también considero que piensan así la mayoría de la ciudadanía y eso se va a demostrar en las urnas. Pero si gana, ¿verdad que la van a acompañar? Obviamente, como por el legionario, nosotros tenemos ese compromiso no solamente con el movimiento, sino con el partido. En el día de que se defina quién va a ser el representante del partido de Colorado, vamos a estar acompañando. Esperamos también reciprocidad en ese sentido porque estamos seguros de que Nelson Martínez, si Dios permite, va a ser el candidato oficial del partido de Colorado y que Santi Peña va a ser el candidato oficial del partido de Colorado. Dos preguntas para cerrar, Nelson, ya que este video va a ser histórico porque a qué ha grabado, ¿verdad? A qué ha grabado allí. Uno, el planteamiento que hace un sector que dice que vos estás inhabilitado para ser candidato porque ya fuiste gobernadora en una oportunidad creo que seis meses al dejar el cargo la diputada Cristina Villalba, la ex gobernadora, se fue como candidata. Entonces, vos asumiste en esa oportunidad como concejal departamental. Y segundo, esta administración que vos llevaste acá en la municipalidad de Corugatil, ¿no tuviste cuestionamientos? ¿No fuiste investigado, imputado en un momento? Nelson. Es el caballito de batalla de la vereda de enfrente, como se dice. Ellos parece que la única esperanza que están teniendo es impugnarme. Pero yo les puedo decir a la ciudadanía y al pueblo del Colorado, el electorado, que un movimiento tan grande como Honor Colorado no se va a estar jugando por la figura de Nelson Martínez sino tiene una certeza de que Nelson Martínez está habilitado. Yo les puedo decir que la ley nos acompaña, nos habilita. Yo fui concejal departamental, fui gobernador interino, fui electo por concejales pares míos, no fui electo por el pueblo para gobernador. Entonces, ningún registro dentro del sistema de justicia electoral no figura que Nelson Martínez participó en unas elecciones directas para gobernador. Entonces, tenemos jurisprudencia, no tenemos, pero tenemos casos análogos en el departamento y en el país en situaciones donde ocurrieron similares a casos como intendentes. Aquí en el departamento le tenemos el caso de Carlos Vicente, que fue concejal municipal, luego pugnó dos o tres veces para intendente y se lo habilitó. Entonces, son cuestiones análogas y tenemos la seguridad jurídica de que Nelson Martínez está habilitado. Seguramente ellos van a impugnar y nosotros vamos a defendernos también, pero existe un equipo jurídico importante dentro del Movimiento Honor Colorado que ya está trabajando en eso y ya me dio y nos dio luz verde de que Nelson Martínez legalmente está habilitado para ser precandidato a gobernador por el Movimiento Honor Colorado y, si Dios permite, por el Partido Colorado. Y lo otro, si hubo una imputación, creo que un tema de electricidad fue algún problema que vos tuviste al inicio. Sí, nosotros tuvimos, habíamos hecho esa entrevista contigo, el problema del sistema de software que se había utilizado el ex intendente Juan Carlos Rodas, nosotros habíamos heredado eso, seguimos utilizando y vino la empresa reclamando... Ah, ya por la utilización. Así mismo. Este problema interno de ellos creo que fue eso. Así mismo, realmente fuimos investigados, pero fuimos sobrecedidos ya el año pasado, demostramos que nosotros no tuvimos ninguna participación ni ninguna mala fe en esa adquisición, entonces no hay ningún antecedente que pueda mancharnos y, aparte de eso, puedo decirle que en seis años, y seis años difíciles fueron el día. Tuvimos pandemia, en principio no me acompañaba el gobierno central, pero hicimos un buen gobierno. Yo considero que la gente dice eso y piensa eso y no tuvimos ningún escándalo, no tuvimos ningún cuestionamiento, ninguna pelea con la Junta Municipal. Habrá disconformidad de algunos concejales, es normal, pero nosotros consideramos que salimos por la puerta grande de la Municipalidad de Curugatil, que es una institución bastante difícil de administrar, siempre digo, porque mirando un poco los antecedentes del día, intendentes anteriores no pudieron culminar en la mayoría su mandato. Fueron uno o dos intendentes quienes culminaron y nosotros llegamos y salimos por la puerta grande como el compromiso que hice en el momento de recorrer en las casas de los lectores de Curugatil, de no defraudar esa confianza y creo que cumplimos el día. Entonces, hubo entonces mayores cuestionamientos. ¿El rechazo a tu presupuestario, alguna vez se rechazó eso cuatrimestral y el anual? En seis años, en una sola velia. En la Contraloría rendimos un solo año, no nos atrasamos en un día en nuestra rendición de cuentas. No recibimos ningún reparo en seis años. Y al contrario, la Secretaría Técnica de Planificación nos envió una nota de felicitación durante dos años como considerado uno de los intendentes quien mejor manejó los fondos públicos en el departamento, acompañado por el intendente Bianchetto, que también recibió esa nota de felicitaciones. Eso significa que hicimos bien nuestro trabajo, ¿verdad? Sin desmeritarle a nadie. Nosotros siempre fue el compromiso eso y hoy renuevo como precandidato a gobernador por el Movimiento Honor Colorado ese compromiso con las familias del departamento, con mi familia, con el movimiento y con el partido de que, si Dios permite, me dan esa oportunidad de ser gobernador. Vamos a estar manejando los fondos públicos de manera transparente y direccionando esos recursos en los sectores más vulnerables y con la participación ciudadana por sobre todas las cosas. En Salta del Guirá, ¿qué tal el respaldo? Bien, ahí tenemos dos líderes muy importantes que son Héctor Morano, actual intendente, nuestro ex intendente Eduardo Paniagua, que es precandidato a la diputación. Tenemos a la base dirigencial de Salta del Guirá en un 80%, pero vuelvo a repetir, eso no significa que Nelson ya es gobernador, sino que la intención de voto hay que capitalizar, pero tenemos un excelente equipo liderado por estas dos personas. Muchas gracias Nelson Martínez. En la primera entrevista que hacemos en este camino, ya que estamos iniciando nosotros, porque estamos muy cerca, recordarnos un poco el tiempo de las elecciones. 18 de diciembre, 18 de diciembre, y para cuando eso voy a estar caminando y espero que me reciban en sus hogares, todo el municipio de Curuatil y todo el departamento de Canindeyú. Voy a estar haciendo un compromiso con ustedes de manera directa. Ustedes saben el sistema de trabajo político de Nelson Martínez. Nelson Martínez trabaja, Nelson Martínez camina, Nelson Martínez llega en la casa de sus electores y espero que me reciban para asumir con ustedes cada uno ese compromiso de continuar por el desarrollo del departamento de Canindeyú y con mis compañeros candidatos a diputados, Cristina, Eduardo, y para que elijamos al próximo representante del partido colorado, a Santi Peña. Excelente. En diciembre la elección interna y las nacionales? Las nacionales en abril del año 2023. 10 de enero, febrero, marzo, abril. Cuatro meses. Cuatro meses después. Ya estamos llegando. Diez meses no es nada para esta elección, es un tiempo muy corto realmente. Es por eso que nosotros ya nos ponemos también en campaña, porque nosotros somos soldados de la comunicación y tenemos que hacer conocer a la ciudadanía sobre las personas que están queriéndose autoridades que van a manejar los recursos públicos. Muchas gracias Nelson y vamos a ir conversando. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo muy especial y estamos a la hora de aquí para evacuar todas las consultas que consideres pertinentes. Gracias y vamos a buscar también a los demás candidatos de otros movimientos, de otros partidos políticos para hacer conocer a la ciudadanía sobre su postura con relación al 2023.